La Rumba de Bedoya La Rumba de Bedoya La Rumba de Bedoya Está lloviendo ya, está lloviendo ya Abra los paraguas y vengan a rumbear Ay pero tapen los tambores que se van a mojar Abra los paraguas y vengan a rumbear Ay pero vamos a Bedoya, pero vamos a rumbear Abra los paraguas y vengan a rumbear Como suenan los tambores, esos si son de verdad Abra los paraguas y vengan a rumbear Radio Progreso mi negra Tommy Weather negra Que está lloviendo, que está lloviendo ya Abra los paraguas y vengan a rumbear Y vamos a Bedoya, que vamos a Guaracha Abra los paraguas y vengan a rumbear Y como suenan los tambores, esos si son de verdad Abra los paraguas y vengan a rumbear Caballero que está lloviendo ya Caballero que está lloviendo ya Abra los paraguas y vengan a rumbear 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 Abra los paraguas y vengan a rumbear